Natural Mini Crops Hola chicos y chicas, nosotras somos Natural Mini Crops y hoy les mostraremos un poco de nuestra empresa enfocada a mejorar los hábitos de alimentación de nuestros posibles consumidores a través de una innovadora idea para incentivar el consumo de alimentos saludables y ricos Hola, yo soy Kari y estoy a cargo de la operación de nuestro negocio, escucharé todas tus necesidades Hola, soy Jimena y estoy a cargo de los resultados y aspectos a mejorar de nuestro negocio Hola, yo soy Lu y estoy al frente del marketing digital de nuestra empresa Queremos brindarte las mejores opciones, por eso te mostraremos nuestros productos Huerto pequeño, máximo 2 productos, medidas 30 por 20 Huerto mediano, medidas 40 por 30, máximo 3 productos Y por último, huerto grande, máximo 4 productos, medidas 60 por 50 Con esta idea buscamos promover la agricultura sostenible a través de huertos urbanos prácticos y de fácil cuidado Y así contribuir a la disminución del consumismo excesivo y promover la generación de alimentos desde casa Para disminuir los índices de hambre en las familias del país Además que al tener este tipo de prácticas se logra mejorar la calidad de vida y salud de las personas que logran adquirir estas costumbres Distribuimos las huertas listas para su cuidado desde casa Puedes escoger el tamaño y los diferentes frutos que tenemos disponibles para cosechar Y no te preocupes porque te daremos todos los tips e indicaciones para que puedas cuidar de tu huerta Asimismo, vamos a acompañarte en todo el proceso de cultivar Vas a poder consultarnos todas las dudas o inquietudes que tengas Pues siempre vamos a acompañarte en el proceso hasta que obtengas los resultados de los frutos de tu gusto A continuación te mostraremos uno de los resultados finales de nuestros huertos Si te gustaría ver más fotografías de nuestro negocio, síguenos en nuestras redes sociales Ventajas Garantizar acceso seguro de alimentos de primera calidad Aportar bienestar emocional a los participantes de esta actividad E incentivar prácticas de alimentación saludable desde los más pequeños Contribuir en la producción de alimentos orgánicos Que disminuyan el impacto ambiental que generan los alimentos procesados Y generar conciencia en el consumo de alimentos saludables en las familias del país Aunque es un increíble negocio, tenemos algunas desventajas Primero, los huertos demandan tiempo, cuidados y dedicación que son necesarios para su óptimo resultado Además, se debe disponer de un espacio suficiente y adecuado para el crecimiento de estos Y por último, al ser productos naturales, los tiempos para obtener el resultado pueden ser muy largos Por tanto, es una labor de paciencia y dedicación ¡Gracias! ¡Gracias!